¿Cómo están YouTube? Aquí es Masterchef, ahorita estamos en un video para enseñarles un tutorial de cómo hacer una computadora Lo bueno, no, si un amigo ve este video que le copie, bueno no le copie sino es que agarre el diseño Ok, es lo mismo copiar y ok, 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 él me enseñó a hacer un teclado para computadora Yo siempre agarraba estas placas de presión y todo eso, pero se acuerdan que todos conocemos una computadora Nos sale esto, si así de pros, es que no hay tiempo, bueno yo les voy a enseñar a hacer una computadora mejor que esa Bueno, bueno les voy a enseñar ya, o si ustedes me quieren, o si ustedes tienen una mejor pues ahí avísenme para compartirlo Como aquí, aquí ya tengo dos cosas de suscriptores, uno fue de la computadora, de Vaporik y el otro Nunca apagamos esto, bueno, y el otro fue de, pues de este, de un amigo que ya ni me acuerdo cómo se llamaba Eso que jugó hace dos horas con él, bueno no importa, bueno los materiales que vamos a necesitar, que ahorita yo me acuerdo Son un botón, un estandarte blanco, un pistón, dos escaleras, dos losos de roble Bueno, esto, esto es del material que ustedes quieran, que ustedes quieran Yo agarre eso, dos cascos de malla, dos soportes de armadura, sí, sí, para armadura Algo que encienda el pistón y tinte, tinte negro Y una mesa de crafteo, o si ya tienes una mesa de crafteo, no importa Ok, lo que, lo primero que tenemos que hacer es hacer, es hacer, es hacer así como que, una base así Y luego rompemos esto, ponemos esto aquí, luego ponemos, hacemos lo mismo Pero de este lado, y como ya lo tengo que repetir, ya quitamos esto Y luego hacemos el mismo procedimiento, pero un poquito por acá Hacemos el mismo procedimiento Y acá, y acá, y acá, y acá Las escaleras me jodian A ver, ahí está Y lo ponemos así, luego, aquí, si vamos a tener así como que, una pared Pues aquí ponemos, aquí pues, si a ustedes les va a parecer así, pues Aquí ponemos el bloque que, no, aquí Aquí ponemos el bloque que va a prender la, ¿cómo se llama esto? El pistón, para hacer, ahorita van a ver para qué Así, miren, esto parece, esto nomás lo tapamos Miren, voy a agarrar un bloque, un bloque de madera Miren, esto nomás lo tapamos Y ven como queda así como que No sé, un efecto computador o algo así Un monitor así Y aquí esto también lo tapamos y todo eso Ya ustedes sabrán cómo taparlo bien Pero esto, esto es opcional Yo agarré el bloque, pues, no sé, pero Ustedes pueden agarrar, por ejemplo, una palanca Una antorcha No sé, lo que ustedes quieran Yo agarré el bloque Ok, lo siguiente es ponerle el, el teclado, ¿no? El teclado, ¿no? ¿Qué onda con eso? Vamos a intentar que nos quede bien recto Así Y aquí ponemos otro Luego aquí ponemos el casco de malla Y acá A ver, si no sería bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Luego el otro Le ponemos el A ver O igual así no A ver Así era poner Un pistón aquí Ok, ocupamos el final Tres pistones Son, son Ponemos esto aquí Y esto aquí Ponemos el casco Y el casco aquí Luego ponemos Agarramos Un botón por lo menos Un botón aquí Y ya Lo aventamos Y lo aventamos Ok, ahorita Están viendo así como que Muy raro Sí, yo también lo miro raro Pero ya con el paso del tiempo Lo mirarán mejor Ok Ahora ponemos dos Bloques así Del que ustedes quieran Ponemos aquí El bloque que va aquí abajo De Por ejemplo Tierra aquí Pero yo no Yo voy a poner así Yo voy a poner madera Ponemos El pistón aquí abajo Luego de ahí Bueno Voy a ir volteando hacia abajo Para que me entiendan Luego ponemos El botón Pues para no gastar tanto Ahora Nos va a quedar así Luego Lo vamos Otra vez Y nos va a quedar Así como que El teclado Así nos va a quedar El teclado Cosa Está pues Muy bien Muy bien hecha Del amigo que Pues Se la copie Entre comillas Entre comillas Ok El botón Era para hacer Así como que El mouse Pero ahora Que me estoy fijando Tiene que voltear Hacia allá Fail Pero bueno Y ustedes Sabrán Primero Tienen que ver Donde queda el botón Para que quede el mouse Y allá Ok Yo lo hice así Pues Que los tela bien Ok Y luego Poniendo el botón ahí Pues Ya lo único Que nos faltaría Es hacer El Como que El fondo de pantalla De la computadora Con la mesa de crafteo Esta que agarramos Con el Tinta este Que hicimos Y con Un estandarte Blanco Esto Lo dejo Si ustedes quieran No sé Hacemos así como que Un De ver Aquí Hacemos así como que Una Vordura negra Un marco No sé Ay no lo guardé Ok No sé Pero me encanta Hacer videos en la madrugada Así de pro soy Ok Y así nos va a quedar Esto como la computadora Así nos quedaría Ya si ustedes Quieren ponerle Un poquito más De decoración Sería pues Una idea Que me dieron Unos amigos ahí Ponerle Una bocina Tan realística A ver Una bocina A ver No sé Así Y acá Y así nos quedarían Así como que Unas Pocinas Y pues no sé Que otra decoración Pegaría No sé La silla Ustedes ya van a saber Cómo hacerla Pero yo les voy a dar Un mini Ejemplo De cómo Darían Así Vamos a agarrar Esto Una puerta De roble O la que ustedes quieran Ya está de hierro Pero vas a tener Con losa de cuarzo Ok Una escalera De roble Dos escristillos De madera Y luego ya Ponemos acá Ponemos esto aquí Luego ahorita Vamos a ganar Agarrar Una boneta Para Sentarnos Ahorita Si me vas a llamar Loco Que no se puede sentar En Minecraft Pero con Con hacks En la vagoneta Con hacks Si se puede sentar Y luego Ahí está Aquí Así nos quedaría La silla Cosa que está Esto Un poquito mal Pero bueno Yo solo les di Les di Un mini Ejemplo De cómo Darían una silla Y ustedes La mejoran Y todo eso Y así nos quedaría La silla Gamer Ok Estamos Está mejor La otra silla Está barata El tianguis Que te la encuentras Que son sillas De ruedas Y me vas a decir Loco Cómo se hacen Ruedas En Minecraft Pues mira Yo te voy a enseñar Se hacen Así 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 Ya está Como la ves Bueno de hecho De hecho Tu sombra Es una rueda Y eso que no tiene sentido Si tu Si tu esquina es cuadrada Porque es una Porque es una rueda Máteme Ok Ok Voy a me dar los saludos De este video Un saludo para Luis Guillermo Castillo Noriega Y para su hermano Fernando Alonso Castillo Noriega Noriega Un saludo para Brandon Arturo Quiroz Ortega Y un saludo para Marta Nery Gómez Bueno chicos Esto sería Una Pues Computadora Que yo hice Bueno el teclado No pero todo lo demás Yo si lo hice Bueno nos vemos En el próximo video Do Doname si quieres Y suscríbete Doname si quieres No Cuando Estar Lo No 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 ¡Suscríbete al canal!